El pitazo del árbitro final, impresionante, sensacional, gritan, alientan, es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo, se ha terminado el partido, jugaron con autoridad, fue una actuación extraordinaria, una fiesta de fútbol y de goles, los hinchas, los hinchas están agradecidos. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Argentina jugó el clásico como lo tenía que jugar, los partidos siempre son especiales, se juegan con el corazón, con el orgullo, la táctica a veces queda al margen, y hoy tuvieron la actitud que hay que tener, hicieron todo bien. Llegó el tiempo de despedirnos, vivimos una gran jornada de fútbol, mi querido Diego La Torre, y quien nos habla, Rodolfo De Paoli, les desean muy buenas noches, y muchas gracias. Llegó el tiempo de despedirnos. 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 Yeah, yeah, oh yeah Get down We weren't born to follow Come on and get up Come on and get up